ah saludos para el grupo todos los libros por medio de este vídeo quiero enviarles una invitación para que este próximo lunes 23 de mayo nos acompañen para 33 instagram live a la una de la tarde hora de puerto rico con la árbitro poquina jones a las dos de la tarde hora de puerto rico con la luchadora guerrera negra y a las tres de la tarde hora de puerto rico con la luchadora sexy cósmica así que los espero a todos y a todas este lunes 23 de mayo 1 2 3 de la tarde hora de puerto rico pendientes a estos tres instagram live y